HCH SUCESOS Composición de ganado, presentación de caballos de alta escuela, otros artistas que se van a presentar en el marco de las corridas de toros. Muchas gracias, muy contento de estar un año más agradecido con Dios por venir a compartir con mi familia negriteña, con nuestro alcalde municipal del Pinsalgado, con los miembros de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Negrito Lloro, pero sobre todo con todo mi pueblo negriteño que hoy celebramos con mucha alegría, con mucho colorido, con mucha música, con mucho entusiasmo la Feria Juliana 2019. No, la corporación municipal decidió, decidimos que la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Negrito Lloro administraran toda la feria, toda la feria, las actividades culturales, deportivas, religiosas y aquí también en Taurinas, en el municipio, es organizada por ellos, por la Asociación de Ganaderos, para colaborar en la construcción del gran complejo que están construyendo para hacer sus propias fiestas aquí en la Asociación de Ganaderos. Sí, como se lo comentan, muy feliz, muy contento de estar compartiendo en este día con los amigos del Negrito, felicitar a los organizadores por este magnífico evento que tienen, yo siempre les he dicho, yo siento que es de las mejores ferias del departamento, agradecer el cariño que nos brindan los amigos de aquí del Negrito cada vez que nos hacemos presentes, hoy nos hemos hecho presentes en el hípico, muy felices, muy contentos. Por otra parte, el Club Rotario en el Progreso Lloro eligió su nueva junta directiva en una cena de gala, donde se dio la toma de posesión de los nuevos dirigentes del Club Rotario. Bueno, gracias a Dios, tenemos un sinnúmero de proyectos, entre los principales está la construcción del edificio de Apoautis, los niños con autismo, un proyecto valorado en 114 mil dólares, tenemos un proyecto de agua segura para lo que es el sector de la colonia de las paredes, ese proyecto va a andar alrededor de los 75 mil dólares, la construcción de unas aulas en lo que es el Negrito y Oro, la construcción del instituto, unas aulas en las fuerzas vivas, en el sector de fuerzas vivas también, estamos trabajando ya para cumplir ese proyecto. En otra información, Expo Eventos realizó por tercera vez su exposición, donde participan varios empresarios y microempresarios para atrapar la atención de los progreseños en cuanto a los servicios que se utilizan en la celebración de diferentes fechas festivas, sea una boda, cumpleaños y más. Hubo demostraciones de decoración acompañado de pasarelas, los progreseños ven con buen acierto este tipo de eventos para no tener que salir fuera a buscar o comprar estos servicios. La verdad que estamos muy contentos porque es tercer año que estamos realizando este Expo Eventos, donde queremos promover el talento progreseño en todo lo que son los rubros de la decoración, alquiler de mobiliario, comida, iluminación, todo lo que usted dice para un evento, aquí lo puede encontrar. Así es Marixa, es un evento muy bonito, el cual todos los progreseños deberemos de apoyar, porque esto es una innovación, tanto de moda como decoración, para cualquier actividad, para cualquier fiesta familiar o de cualquier cosa. Para finalizar, cientos de ciclistas se dieron cita este fin de semana en el progreso para participar en la competencia denominada Vuelta al Valle de Sula 2019. Que durante dos días consecutivos se llevó a cabo en esta ciudad del progreso. Dicha actividad fue promovida por la Unión de Ciclistas Progreseños y patrocinada o apoyada por la administración de la Corporación Municipal del Alcalde Alexander López. Con la participación de los equipos de Nicaragua, Belice, Guatemala y El Salvador. Y por supuesto, los mejores ciclistas de nuestro país, Honduras. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz, les informo Marix Ayane, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.